Saludos desde aquí desde Miami, estamos acá en Gotry Park, queremos darle las felicitaciones a Sony León de verdad por ese gran triunfo, verdad que lágrimas en los ojos para toda Venezuela entera y más para nosotros como compañeros, como ese es un sueño, un sueño de verdad que hecho realidad para cualquier jockey de cualquier país, ese es el sueño nada más de montarlo un sueño, imagínense ganarlo, de verdad Sony deseamos muchas bendiciones, muchas felicitaciones y bueno aquí están tus compañeros también, saludos y nada, para adelante, para arriba, seguir poniendo Venezuela en alto Saludos Sony, bendiciones, felicidades, bueno gracias papá, de verdad por esta alegría, nos sentimos como nosotros lo hubiésemos ganado también, de verdad que bueno, se siente increíble pero es cierto, es un sueño, es un sueño hecho realidad en verdad y como te decimos, desde lo más profundo de nuestros corazones, las más felicitaciones para ti y para tu familia y bueno, seguir triunfiando, ya es un paso que es bastante grande lo que diste, es un ejemplo, un ejemplo a seguir que si se puede, si se puede seguir y los sueños siempre se cumplen, siempre tener mucha fe, siempre contigo, siempre todo es posible, saludos papá desde acá y bendiciones para ti. Gracias. Gracias.